Música Y bien le creo por aquí este nuevo video te paso a mostrar como y cuando vas a poder reclamar el nuevo regalo sorpresa de Garena Free Fire Para todos los jugadores y también el día de hoy todos los premios gratis que podemos obtener el nuevo emote baile estelar Que el emote está bastante facherito y está llegando completamente gratis Todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que es el evento ruleta de la suerte con el pase elite de noviembre con descuento con mucha suerte Te puedes sacar el descuento de 9 diamantes y llevarte cualquier premio como están viendo por ahí Tenemos cajas de lo que sería el hiper libro, tenemos cajas para personalizar lo que es el traje evolutivo También unos token evolutivos de los puños, tenemos por aquí lo que sería mascotas, tenemos trajes, skin Y también tenemos lo que sería un skin de katana Y por aquí como están viendo pues si crack casi nos saquemos lo que sería el descuento de 9 diamantes Y por aquí nos tocó el 70% de descuento que la verdad no está mal creo que sería mucho peor sacarte el 60% de descuento Pero bueno crack antes de saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios que descuento te tocó Y cuántos diamantes gastaste en este evento si no tienes diamantes Este próximo fin de semana estaría haciendo un sorteo de 500 diamantes Solamente seguir mi página de facebook y comentar tu ID en la caja de comentarios Otra novedad con premio gratis el día de hoy tenemos lo que sería por sobrevivir 90 minutos Y por aquí están que regalan lo que sería hasta 15 alimentos de mascotas Y por sobrevivir 90 minutos tenemos lo que sería el nuevo emote baile estelar Que la verdad está bastante facherito sobre todo que es nuevo emote Y pues no es como los emotes de la caja que regalaron en la final que son emotes repetidos Por aquí Garen el día de hoy está regalando este nuevo emote completamente gratis Solamente por jugar hasta 90 minutos que sería pues jugar una hora y media aproximadamente Y solamente los minutos te cuenta por las horas jugadas dentro del campo de juego No cuando estás en el lobby pues eso no te cuenta Y por aquí también el día de hoy tenemos lo que serían dos nuevas cajas gratis Después del partido de Brasil y también después del partido de Uruguay Así que después del partido Uruguay-Portugal que la verdad el partido se va a venir demasiado bueno Y también lo que sería después del partido Brasil Creo que el partido de Brasil pues está mucho más fácil que se lo lleve Brasil Pero el más disputado será el Portugal-Uruguay que la verdad se vienen dos buenos partidos Y después del partido van llegando cajas de fútbol completamente gratis Otra novedad que va llegando sería el nuevo pase elite del mes de diciembre Completamente gratis que es el regalo sorpresa de Garena Free Fire para todos los jugadores Y básicamente en todas las regiones dice recibe el 24 de diciembre Pero a partir del primero de diciembre va llegando Garena va regalando lo que serían medallas de ese pase elite Así que va regalando medallas a partir del primero de diciembre Solamente por iniciar sesión y también por completar misiones vamos a poder obtener lo que serían medallas de ese pase elite Ya que el pase elite en sí lo vamos a poder obtener todavía completamente gratis Solamente por iniciar sesión el día 24 de diciembre Para otras regiones como la región de India e Indonesia El pase elite se va a poder obtener a partir del primero de diciembre Y para otras regiones a partir del 17 de diciembre Aquí en la tan todavía vamos a tener que esperar un poquito de tiempo hasta el 24 de diciembre Y con el regalo de este último pase elite Garena pues está prácticamente terminando una era de pases elite Así que como están viendo por ahí está el primero y también el último pase elite que Garena va trayendo completamente gratis Lo que sería el pase elite de diciembre Porque para enero del próximo año 2023 van a llegar nuevos pases elite Pero totalmente renovados, totalmente diferentes, nada parecido a anteriores pases elite Ya del próximo año se va a poder personalizar los trajes de los pases elite Y por ahí pues obviamente Garena nos va a sacar mucho más diamantes Porque una cosa sería comprar el pase elite y otra cosa será personalizar Obviamente personalizar los pases elite vamos a tener que gastar más diamantes Igual que el traje evolutivo Que obviamente lo sacas en evento de ruleta mágica Si te toca con 9 diamantes pues te dan el paquete básico Pero para subirlo de nivel al traje para cambiar de colores Obviamente necesitas unos tokens Que esos tokens pues obviamente no están gratis Vas a tener que comprarlos directamente en la tienda por cajas Que pues van costando diamantes Así que la temática de los próximos pases elite del próximo año 2023 Aquí en Free Fire pues van a ser pases elite personalizables Y por ahí obviamente se van a gastar un chorro de diamantes Porque una cosa sería comprar el pase elite Y otra cosa pues va a ser personalizar los pases elite Que la verdad está bastante bacherito Un pase elite futurista Por ahí llegan diferentes recompensas Banner, lobos, también tenemos lo que sería mochilas, tablas También tenemos emotes Pero la verdad que se va a gastar muchos diamantes Espero que los próximos pases elite Igual que los últimos pases elite Con esta temporada pues lleguen con descuento Otra novedad que va llegando a otras regiones Tenemos lo que serían los paquetes Energía sagrada Lo que serían trajes de la marca Densho Así crack, de la marca Densho Ya van llegando como a 3, 4 regiones Van llegando estos trajes de esa marca Que el traje pues está bastante facherito Por aquí tenemos una mochila sombrero De agricultor Que también va llegando junto con el traje Pero el traje tiene lo que sería En su versión masculina Y también su versión femenina Lo que serían de la marca Densho Creo que próximamente también estaría llegando Lo que sería ya trajes de la marca Angelical Muy posiblemente para diciembre Si no ya sería gentita para el próximo año Y también el día de hoy Con el regalo del emote baile estelar Lo que sería ya el último premio gratis Que va llegando por la final de la Free Fire World Series 2022 Y ya el primero de diciembre Va llegando un nuevo evento Este evento que se llama Fábula de Fútbol Y por ahí pues van llegando nuevas recompensas gratis Por ahí tenemos lo que sería un traje mujer Lo que tenemos un paracaídas Una mochilita Lo que es la skin de mascota Pues Garena ya lo va regalando aquí en la TAM Tenemos lo que sería una tarjetita de cambio de nombre Creo que la tarjeta de cambio de nombre Creo que también se viene aquí en la TAM Hace un poquito de tiempo Hace varios meses Que Garena no está regalando tarjetas de cambio de nombre Por ahí también tenemos lo que sería un pin del evento Así que pendientes al canal gentita Que estaremos trayendo más información Cuando se vayan filtrando más recompensas oficiales Aquí en la región de la TAM Un saludo para estas personitas Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!